Va a empezar Cristóbal con el perro, va a cerrarlo con el juego, que juegue, que juegue, que juegue. Cuando lo tengas echado te va a pasar a ti el juguete. Es sábado y a pesar del frío y del viento, los voluntarios de USAR 13 salen al campo a entrenar. En este solar cedido por el Ayuntamiento de la Lucía, los miembros de la ANG, dedicada a la búsqueda de personas con perros, simulan las condiciones de un rescate entre escombros. Vamos escondiendo prendas, vamos escondiendo personas de 7 de zulos, se van sacando, para que este perro sea 100% fiable y nos marque donde realmente hay una persona con vida, porque está respirando, porque sale la queratina de la piel, una serie de sustancias, que es lo que marca el perro. Nosotros lo que intentamos es confundir al perro, trabajarlo de la peor forma posible o la más difícil, para que cuando veamos una situación real sea lo más fácil para él. Divididos en tres equipos, localización, sanitario y rescate, cada miembro recibe completa formación. Aquí el perro es el protagonista y su olfato el que va a localizar a la persona perdida, pero el trabajo en equipo es vital. Me gusta mucho la naturaleza, me gusta ayudar, me gusta el rescate, me gusta el compañerismo que hay, porque nos enseñan cómo movilizar a los pacientes, sacarlos de zonas increíbles. Aprendo muchísimo, hacemos muchos simulacros, cosas que realmente se complementan mucho con la enfermería, cómo inmovilización, cómo manejar el paciente poli-trauma, poli-traumatizado, es lo más importante en este entorno. Tienen 12 perros preparados para actuar que pasan por todo tipo de pruebas. Un fino olfato que es capaz de buscar en lugares donde ninguna máquina puede llegar. ¡Bravo, mi chico! ¡Bravo, mi chico, el body! ¡Bravo, mi chico! Mientras los cachorros se inician en la búsqueda de personas a través de juegos. La base de todo es el juego. Necesitamos perros que a través del juego despertaran esos instintos. Algo natural en ellos, como es el instinto de caza, el instinto de presa, y nosotros desviamos esos instintos para provecho nuestro. En este caso, al ser un perro de rescate, lo que conseguiremos al final es que busque personas que están bien perdidas o bien atrapadas debajo de un edificio que se haya podido colapsar. Con 60 voluntarios y 13 unidades caninas, desde el 2013, el año de su constitución, USA-13 ha participado en unos 50 operativos de búsqueda, sobre todo personas mayores desorientadas con Alzheimer y niños que han ayudado a localizar. Estás en una situación de búsqueda que vamos, de tantas como hemos salido, a buscar a personas desaparecidas en el monte. Aquí, como habéis estado viendo, lo que estamos ahora simulando es una catástrofe de un terremoto o edificios que se han caído. Y cuando el perro sale a buscar y encuentra, no te hace falta otro premio, nada más que la satisfacción del buen trabajo, del trabajo bien hecho, de que los perros han trabajado y que han encontrado. El objetivo de esta ONG es poder ayudar más allá de la provincia y llegar a participar en una operación de rescate internacional. Poder ayudar a otras personas con lo que puedas, eso es lo mejor. El cheque donado por el presidente del CECOBA, José Antonio Ávila, les ayudará a prepararse para llevar a cabo su objetivo. Pensaba que era una buena ocasión para ayudar y aportar mi pequeñito grano de arena y mi pequeña reivindicación para que todas estas ONG tuvieran un poquito más de visibilidad, puesto que las mayores, las grandes, las que más conocemos de todo el mundo, seguramente tendrán muchas más posibilidades de poderse financiar. Un premio que José Antonio Ávila recibió en el XIX Congreso de Hospitales y Gestión Sanitaria con el compromiso de dedicarlo a una ONG.